Leo Messi ya no es el mejor jugador del mundo y tenemos que aceptarlo ¿Qué tal aldeanos? Bienvenidos a su sección favorita Aldeopsis Donde hablamos de lo más relevante del mundo mundial De la forma más ignorante tal vez Así es porque ya saben que yo soy un experto en nada que platica de todo El día de hoy sobre la mesa hablaremos nada más y nada menos que del 7 balones de oro El astro argentino El que para muchos fue o es el mejor jugador de la historia Pero de una vez empiezo y fuerte Hay que ser sinceros amigos Messi ya no es el mejor Y lo volverá a ser Y antes de que alguien me escriba en los comentarios A ver amigos eso me queda claro Ni ustedes ni yo somos la mitad o una cuarta parte de lo que es Messi Yo lo amo Luis Dolatro Pero hay que ser sinceros ya no está en su mejor momento Y así se lo ha hecho ver la afición del PSG que lo abucheó Aquí A ver si hablamos del romanticismo en el fútbol creo que los abucheos obviamente a muchos nos va a pegar así como No es que como lastimas a Messi Como te atreves a abuchearlo no sabes todo lo que nos ha entregado Ay es que no el fútbol es pasión A ver hay que ser sinceros por lo mismo de que el fútbol es pasión Messi no le ha entregado nada a la afición del PSG La afición del PSG no tiene nada de que agradecerle Y obviamente están enojados sobre todo después de esa remontada en la que ni él ni Neymar hicieron absolutamente nada Y todo recayó con Mbappé Y aquí hay que hablar con la verdad ¿Cuál es el problema de Messi? Es sencillo y tal vez muchos todavía me van a criticar por lo que diré a continuación La adaptación Cristiano no mames si ya lleva como 10 años ahí como que no se adapta Cristiano gana ahí Se acaba de dar al punto Cristiano se adapta muy fácil a los equipos Pero es que Cristiano ha jugado en Portugal Ha jugado en Inglaterra Ha jugado en España Ha jugado en Italia Y posiblemente tal vez algún día lo veamos en México Bueno tampoco hay que mamar Solo hay que ver desde cuando llevaba en el Barcelona Era su zona de confort Pero ahora le perjudica Ya que por fin Messi hizo un paso de lado A su equipo blaugrana Y obviamente le está costando un chingo adaptarse Porque nunca había jugado en otro equipo que no fuera el Barcelona O que tuviera las estrategias del Barcelona Imagínate tú estás estudiando toda tu vida escuela prima Desde el kinder Vámonos más atrás Desde el kinder Primaria, secundaria, prepa La universidad la estudias en otro lugar Obviamente te va a pesar Porque todo lo que estabas acostumbrado ya no está Ahora la pregunta es ¿Cuánto necesita Messi para adaptarse? Porque es alguien que ya es mayor Messi tiene 34 años de edad Y está viviendo su primera aventura fuera del Barcelona Algo difícil Messi quiere llegar con todo al Mundial de Qatar No está en su mejor momento y eso sin duda Así que aquí se abren las puertas Porque según varios rumores Messi firmó un contrato con el Paris Saint Germain En donde decía específicamente Que él podía salir en el momento que él quisiera Así que hay muchos rumores también Que le abren la puerta a un posible regreso al Barcelona En donde yo les voy a ser sincero Lo veo bastante viable Y hasta para Messi son sus últimos años como futbolista Ya no vamos a ver un Messi que crezca Que gane millones de balones de oro Posiblemente ya no veamos que gane un balón de oro Ojalá me calle el hocico Es la realidad Así que regresar al Barcelona A donde ama A donde le gusta A donde es feliz Sería lo mejor Ahora que Messi se siente mal Posiblemente esté dispuesto a dejar mucho dinero Por regresar al club de su vida Otra posibilidad que tiene Messi es el Manchester City Que la verdad también se abren las puertas Y lo vería bien Porque al contrario del PSG Este es un equipo muy parecido al Barcelona En el sistema Solo hay que verlo Tiene a Pep Guardiola Así que ahí Messi tal vez se hubiera sentido mucho más a gusto Ya que es un equipo que se acoplaría A lo que él juega Pero no sé qué tanto esté dispuesto el argentino A volver a vivir una aventura de adaptación Es el último tren Queremos verlo al 100 en Qatar Queremos que tal vez pueda ganar la Copa del Mundo Así que Messi Tú sabes que tienes que decidir ¡Dianos! Déjenme en los comentarios ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le pasa a Messi? ¿Es la adaptación? ¿O ven algún otro problema? ¿O simplemente es la decadencia? ¿Qué es lo que le pasa a nuestro astro argentino? Se acerca el final Y lo sé Es doloroso Suscríbete a nuestro canal Pica la campanita Para que te llegue la notificación De nuestro próximo video Te invitamos a dar like Seguirnos en Facebook Compartir Para que más gente vea esta información Y este contenido De igual forma Síguenos en todas nuestras redes sociales En la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva Hasta la próxima